Desperté sin ti, la casa se me vino encima Pensándote, buscándote, dime qué pasa ¿Qué diablos hiciste con mi vida? Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Ya, haz lo que haga tú no me va a olvidar Esté sola y bellaca, tú me vas a pensar Baby, de él no te trates de enamorar De ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Y todo lo que comprara era mucho prada Una vida, cabrón, estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo que no te da nada Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Tú me enseñaste a ser quien yo soy Pero no me enseñaste a vivir sin ti Tú me enseñaste para dónde voy Pero ya no estás conmigo y me perdí Vives sin rencores pero con memoria Y olvidaste todas las victorias Pero aunque te duele y no quiera Tú nunca podrás borrar de tu mente nuestra historia Y aunque no sé si volverás Yo sigo aquí soñando verte al despertar Y aunque no sé si regresarás Sigo queriendo todo contigo na' más Dime cómo hago para olvidar tus besos Dime cómo hago yo si ya no te tengo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dime cómo hago por olvidar tus besos Dime cómo hago yo si no te tengo En esta casa, casa, noche me pasa, pasa Las ganas de poder despertar contigo Dicen que el que muere de amor Muere soñando Pero yo prefiero no perderte Y soñar Pero despierto No, 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 Ariel Mambo Kings Mambo Kings Top Kings, baby This is a lo new york It is music With this music This is a lo new york This is a lo new york Gracias.